El Señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo cuando Jesús y los tres discípulos bajaron de la montaña Al llegar a donde estaban los demás discípulos vieron mucha gente alrededor Y a unos escribas discutiendo con ellos Al ver a Jesús la gente se sorprendió y corrió a saludarlo Él les preguntó ¿De qué discuten? Uno le contestó Maestro te he traído a mi hijo Tiene un espíritu que no deja hablar Y cuando lo agarra lo tira al suelo Echa espumarajos Rechina los dientes Y se queda tieso He pedido a tus discípulos que lo echen Y no han sido capaces Él les contestó Gente sin fe ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganmelo Se lo llevaron El espíritu en cuanto vio a Jesús retorció al niño Cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos Jesús preguntó al padre ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él desde pequeño Y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él Si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos Jesús replicó Si puedo Todo es posible al que tiene fe Entonces El padre del muchacho gritó Tengo fe Pero dudo Ayúdame Jesús al ver que acudía gente Increpó al espíritu inmundo diciendo Espíritu mudo y sordo Yo te lo mando Vete Y no vuelvas a entrar en él Gritando y sacudiendo violentamente Salió El niño se quedó como un cadáver De modo que la multitud decía que estaba muerto Pero Jesús lo levantó Cogiéndolo de la mano Y el niño se puso en pie Al entrar en casa Sus discípulos le preguntaron ¿Por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les contestó Esta especie solo puede salir con oración Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos y hermanos De nuevo un saludo en este día Iniciando una nueva semana Qué bueno sacar estos minuticos Para orar Para poner en mano del Señor La semana que estamos iniciando Continuamos esta semana leyendo La carta del apóstol Santiago Como en los días anteriores Santiago sigue dándonos enseñanzas prácticas Y sencillas Enseñanzas que nos ayudan a vivir nuestra fe A vivir la vida de una manera Nueva De una manera Que corresponde A los hijos de Dios Hoy el texto Es una reflexión sobre la sabiduría Sobre el uso de la sabiduría Cómo debemos utilizar La sabiduría Que viene de arriba El apóstol nos exhorta A ser sabios Con esa sabiduría Que viene de arriba La sabiduría La sabiduría que no es egoísta Ni petulante Ni vanidosa Ni provoca rencillas O envidia Sabiduría que no está Al servicio del mal Del desorden O la injusticia Antes bien Nos exhorta el apóstol A vivir la sabiduría Que viene de arriba Que es pura Amante de la paz Comprensiva Llena de misericordia Y buenas obras Constante y sincera Es un don Una gracia Que viene de Dios Y que quiere que la pongamos Al servicio de los demás Al servicio de los hermanos Pidámosle al Señor Esta sabiduría Para que nos ayude A vivir A vivir plenamente Estas enseñanzas Estos valores Que nos trae hoy El apóstol Santiago Continuamos leyendo El evangelio de Marcos El sábado pasado Leímos la transfiguración Ese momento En el cual Jesús Subió a la montaña A orar Con algunos De sus discípulos Y allí Les mostró Su gloria Les hizo Como un anticipo De la resurrección Fue un momento De oración De experiencia De Dios El texto de hoy Que viene a continuación Nos cuenta Que Jesús Bajó de la montaña Con sus discípulos Y ahí Había gente Esperándolo Y un padre Trae a su hijo Enfermo Por las Por los signos Que nos da el texto Sabemos O creemos Que era epilepsia Pero en aquella época No se conocía Estas enfermedades Creían que era Un espíritu Que poseía Al niño Por los signos Que el papá Da sobre la enfermedad Del hijo Repito Pues creemos Que era una epilepsia Una epilepsia Muy grave En un estado Muy grave Que hacía Que el niño Presentara Todos estos Signos Que le explicó El papá Del niño A Jesús Y llama la atención Que Jesús Lo cura Los discípulos No habían podido Curarlo Y termina el texto Dando la explicación Por qué los discípulos No habían sido Capaces Jesús les dice Esta especie Solo puede Salir con oración Jesús venía Del monte En donde estaba Orando Y por supuesto Quiere darle Esa enseñanza A los discípulos Si quieren Parecerse a Jesús Si quieren hacer Los signos Que el hace Tienen que Acompañar Su vida Con la oración El ha subido Al monte Ha estado En oración Con sus discípulos Y ahora Quiere darles Una enseñanza A estos discípulos Que no han podido Curar A este niño Que les han presentado Pues pidamos Le al Señor Entonces Que nos ayude También A vivir Esa doble Realidad Subir a la montaña Es decir Vivir momentos De oración Vivir la experiencia Del encuentro Con el Señor Y bajar Es decir Salir al encuentro Del hermano Ser capaces De ser sensibles Ante el dolor Y el sufrimiento Del otro Como lo hace Jesús con este Padre A quien le cura A su hijo Que la experiencia De oración Nos dé a todos La capacidad De amar Y de ser sensibles Ante el dolor Y el sufrimiento De los hermanos Y el sufrimiento De oración De el amor Gracias por ver el video